En tus amigos, los que tienes hoy, la joven que estoy grabando En mi alma, esa que me está matando, yo voy a convencer Es tan bonita, son los sagrados encontrados con sus encantos Es tan bonita, que le voy a hablar de amores, que chugada de mujer Es tan bonita, son los que tienes hoy, la joven que estoy grabando Es tan bonita, son los que tienes hoy, la joven que estoy grabando Es tan bonita, son los que tienes hoy, la joven que estoy grabando Es tan bonita, son los que tienes hoy, la joven que estoy grabando Es tan bonita, son los que tienes hoy, la joven que estoy grabando Es tan bonita, son los que tienes hoy, la joven que estoy grabando Es tan bonita, son los que tienes hoy, la joven que estoy grabando La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Con cintas de hoy, te ayudo y te arreglo Yo sonreía y me sentí a ver